Ah, esos, mira, esos eran otros, pero les digo que estos eran como plásticos, estos se estiraban, o sea, se hacían grandes y se hacían chicos. Y eso fue en el resto del día, como a las 10, 11 de la mañana, eso fue allí en mi casa. ¿Y cómo eran? Eran bonitos, o sea, sí, físicamente, o sea, tenían ojos de color bonitos y bien formados pues su cuerpo, pero les digo pues que los descubrí por eso, que entre ellos se hablaban como un ave, asilbidos, como un ave y estiraban un cuello, no, nacira. Y a mí me preguntaban que los acompañara para que les diera referencia de todos los bebés, pero ellos les llamaban bebés a las plantas, todas las plantitas, y este bebé, ¿cómo se llama? Ya les decía yo el nombre de la planta y lo anotaban, y lo anotaban y les digo que me dieron una cosilla como pasa grandota, pero hagan de cuenta vidrio. O sea, hasta estaba arrepentido, almascaba, y no, en cuanto la saliva lo impregnaba, se desolvía bien, muy bonito. ¿Era comida? Era comida, y luego este, traigan también, bueno, pero increíble, y si, esas ya precipitaban. Este, me comedí yo a cargar su mochililla, traigan una mochililla así, a ver para ayudarle. Me la cargo, no traigan nada. Pues al rato tuvieron que sacar una especie como de refrescos. Pero les digo es que esas son facultades ya de, aquí en la tierra ya hay ahorita quien precipita todo eso también. O sea que de la nada te sacan lo que sea, pescaos, pan, naranjas, lo que quieras. De otra dimensión. De otra dimensión, sí, pues ya traspasan las dimensiones. Y como hay mundos paralelos, pues a ellos ya no se les dificulta agarrar de la otra dimensión. Eso fue más o menos como en la época de Jesús. Andale, eso. Sí, eso, eso es. Y a todas esas facultades tenemos que llegar nosotros, porque él mismo lo decía, esto que yo hago, ustedes lo harán, y cosas mayores aún. Entonces, es por eso que les digo que a esas cosas son las que debemos anhelar ahorita. No hay cosas de la tradición que, pues ya pa' qué. No, a ir en la época alcanzando esas facultades que tenemos perdidas o que no hemos desarrollado. Cierto. Dices que tu vida la has podido comprobar a través de pasajes de la Biblia, ¿verdad? Sí. Ahí está todo en la Biblia. Ya les digo, pues, que cuando ya me consideraba loco, era cuando con otras personas me miraba. En tus diferentes vidas, pues, ¿no? Sí, no. Ahorita en la realidad viven las personas. Y yo me he visto en experiencias de ellos como si yo fuera ellos. Eso sí ya fue una locura. Dije, Dios mío, esto sí no es posible. ¿Cómo? Pero, ¿qué pasó? Cuando voy viendo la Biblia, pues, allí lo dice. O sea, que a eso vino Jesucristo. Trujo grandes misiones Jesucristo, pero no lo creímos. Y por eso no aprendimos gran cosa de lo que vino a enseñar. O sea, él vino a que entráramos a la unidad que somos. Somos uno, en esencia. Todos somos una sola persona, en esencia. Entonces, él lo decía, para que todos sean uno, como yo soy uno con mi Padre. Mi Padre y yo somos uno. Lo de él es mío y lo mío es de él. Lo mío es de ustedes y lo de ustedes es mío. O sea, nos dice a nosotros. Mi Padre, que es su Padre. Así lo dice. Y todo eso nos lo niegan los sacerdotes. Dicen que solamente Jesucristo es el unigenito del Padre, el único Dios. Y es una mentira vil. Mismo Jesús lo dijo, que somos dioses en esencia. Ahí. Entonces, por eso les digo, pues estamos privados de muchas cosas por, tal vez, pereza, ¿verdad? Porque por nuestra cuenta no hemos tratado de buscar. O sea, dijo mismo Jesús, el reino de los cielos se toma desde San Juan para acá por la fuerza. Y a Dios se le adora en tu templo. O sea, eso se lo dijo a la samaritana en el pozo de Jacob. Llegó el día, mujer, en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en su templo, en su cuerpo. Allí es donde adora a Dios, el Dios de tu vida. ¿En qué diferentes pasajes? No en las parroquias hechas por mano del hombre. Eso ya pasó de moda. Desde esa época de Jesucristo, mire, Jesús. Y hasta ahorita estamos empezando a entrar a ese razonamiento, a esa verdad. ¿En cuántos pasajes de la Biblia encuentras los dioses en esencia? Cuando yo tuve estas experiencias que para mí, pues decía, estaré loco, me vio por investigarlo y dije, bueno, la Biblia debe de traer algo de esto. Y me gustó, y de suerte que yo tenía una Biblia que todavía tenía mucha claridad. Ahora ya le han borrado muchísimas cosas a las Biblias nuevas. ¿Cuántas de las Biblias recomiendas como más original de todas? Pues mira, yo este, he sido muy religioso de la religión católica, entonces yo tengo una Biblia religiosa de los católicos, inclusive trae hasta la Virgen, y con mayor razón le voy a comprobar a los católicos aferrados. Entonces, ahorita en mi misma familia hay aferraciones, y allí mismo se los voy a comprobar. Entonces, pues mira, todo es cuestión de que busques y encuentras todo lo que decía Jesús, pide y se te da, toca y se te abre, sí. Ya te digo, entonces, lo que ha pasado pues es que nosotros hemos sido muy perezosos, muy decidiosos. Si no hay alguien que nos diga lo que tenemos que saber, nosotros no podemos por nuestra cuenta. Cuando tenemos la misma capacidad, todos, de buscar, de encontrar, de comprobar, bueno, ahí, porque esa es la verdadera evolución del ser. Tu verdad la vas a encontrar tú mismo. Yo les digo, cuando ya te dan a ver tu verdad por medio de lo que son las visiones, si no te crees a ti misma, ¿a quién le vas a creer? Ya no hay más quien te pueda decir tu verdad, sino tú mismo, porque es tu Dios interior el que te la está dando. Ese tema de la verdad, qué polémico es, Manos Ríos, que se habla de que la verdad, pues es que la verdad solamente es una, ¿no? O sea, mira, la verdad es infinidad, es infinidad de verdades en una. O sea, la verdad puede entrar desde no mentir, desde no criticar, desde bueno, todo lo que es la verdad es de Dios y es Dios. O sea, yo tuve esa dicha de demostrarle aquí, pues, a esos delincuentes cuando me secuestraron, porque me fueron a acusar de que yo era muy poderoso, que nadie podía conmigo. Y les dije, ¿quieren saber mi poder? Sí, pues, claro, pues por eso lo trajeron. Pues miren, les digo, sepan que mi poder es la verdad, porque la verdad es como la luz. La noche parece tener poder, pero con la luz no puede. Así es la verdad contra la mentira, les digo. Siempre la noche tiene que ir tras de la luz, quiera o no. Igual la mentira, ven, tiene que ir tras la verdad. Por momentos pareciera que tiene poder, pero no. Entonces, si tú estás con la verdad, y así puede el mundo entero estar contra ti, pero con la mentira, jamás podrán. O sea que yo tuve, le doy gracias a Dios que aunque me golpearon feo, pero tuve la suerte de comprobar muchas cosas también en esos momentos. Les digo pues que les comprobé los sueños, que no me creían. Al cabo, muchos de ustedes, los que son de Guanajuato, han de saber cómo murió Albino García. Que al matarlo, lo descuarticen de su cuerpo, de sus miembros, de sus partes. ¿Eso fue la revolución que esperaba? No, en la independencia. En el 1210. Cuando andaba en Turbide ahí. Tú fuiste así con lo de Turbide. O sea, mira, en Turbide les digo que fue mi enemigo. Pero más por amores, pues, por mujeres ahí. ¿Le apostaban a la misma fe? Sí, no, y se la quité. No, les digo pues que... ¿Qué pasa? Uno... O sea, no ha sido uno así, ¿cómo le diré? Una palomita blanca. Todos son experiencias. Una pregunta. Es verdad que están entre nosotros. ¿Quiénes? Los hermanos mayores. Sí, sí. Ahorita con nosotros puede haber por ahí algunos. Sí. Porque se hacen invisibles. A veces se hacen personas como cualquiera, pero tú dices que sos tu compañero. ¿Y cómo se identifican o cómo se puede saber? Pues por su vibración. ¿Se hace vibración energética? Sí. Que no le pongas más, hijo. No, eso es verdad. Mira, yo les aseguro porque lo he visto. Que ahí puede sentarse una nave ahorita y no la vemos. Sí. O sea, ellos ya tienen esa gran facultad de, se puede decir, de transformar o desmolectualizar las materias, sus mismos cuerpos. Mañana les voy a dar a ver uno que era pura energía. Pero después se agarraba el cuerpo. O sea, se transformaba ya en materia. A ver, entonces, ¿tú hiciste Albino García? Sí. A ver, a ver, platicanos de eso. ¿Cómo quedó ahí? Pues mira, pues está larga la historia. Les contaré unas mínimas partes. No, no, todos. Mañana les traes la imagen. Ahí la tengo. Ahí la tengo, ahí la tengo. Y aquí está cerrada. Y ahorita porque ya estoy escuro y no pueden ver lo físico, lo real, ya mañana. O sea, tú cuando escuches el sonido vas a decir, ay, ya. A ver, entonces, ¿quién va a entender que cuando lo encarnas no pierdes en todo tu... Conciencia. No, tu figura, tu cuerpo. Ah, no, sí. Mira, los ojos, los ojos es una de las formas que no se pierden. Para que conozcas a una persona de otras existencias, ver los ojos. Asados. Asados. Por ahora los ojos. Ajá. ¿Conservamos normalmente los mismos ojos? Por rasgos, ¿no? Sí, rasgos físicos, pero los ojos siempre, casi son... Por eso dice que los ojos son el tejo del aje. Hace rato cuando empezaste a clasificarnos. Aquí atrás de donde están las... ¿Qué chiquita? De los árboles. Ajá. Aquí es donde llega la... A la luz. Aquí será como a... Unos 20, 30 metros, pues, de arriba del perro. Ajá. Pero al caso del oscuro. Sí. Ahorita que tú estás diciendo... Sí, pero así fue momentáneo. Con un espejismo, con una... Ándale, sí, 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 sí. ¿No se logran? No. Un algo transparente. Ah, eso yo lo vi, pero ¿de qué lado? Hace rato. ¿De qué lado? Atrás de los árboles, yo no creí verlo hace rato. Pero varias veces... Como una luz blanca, pero... ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico? Haz de cuenta como cuando se ve el calor en el suelo. Ándale, sí, sí, sí. Una energía, sí. Yo no creo verlo de aquel lado. Sí, sí, allá arriba. Ahorita que nos estás diciendo... Y el señor... No dije nada. Este es una gran verdad, mira. Pueden estar entre nosotros. O sea... Y ellos mismos te pueden estar inspirando lo que quieren transmitir. Sí, bueno, les voy a contar una parte, pues, de Albino. Venga de ahí, venga de ahí. No traguimos la guitarra. Ah, pues ya para la próxima se la traen. Porque vamos para acá, Ruli, que no se te oye. Además se encuentra. Sí, porque, mira, yo, desde que tuve estas verdades, dije, bueno, Dios mío, pues esto es muy importante para la humanidad. Ruli, dicen que no te escuchan allá. Ah, bueno. Este. Les digo, pues, de que cuando empecé a tener esto, dije, Dios mío, esto es importantísimo, darlo a saber a la humanidad. Estaba yo feliz. Dije, ahora sí les voy a dar a saber, porque yo era muy devoto de la adoración católica, la adoración nocturna. Entonces, para mí, ser adorador nocturno era lo máximo. Pero cuando ya descubrí estas verdades y que los sacerdotes me las negaron, dije, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué caso tiene? Entonces, dije, yo voy a fundar una escuela. Si Dios me da licencia en un futuro, en el que pueda darle a saber esta verdad a la gente. Y desde la niñez, por ejemplo, en la educación que hay ahorita, si es posible infiltrar allí lo que es la reencarnación, lo que es la ley de causa y efecto. Todo eso es la importancia de la evolución humana. ¿Y por qué no lo dicen en la educación física o en primaria? Debería de. Desde allí viene, debe de estar esta sabiduría para que podamos evolucionar y dejemos de ser criminales. Entonces, me he ido juntando así con gente que también tiene esas ilusiones y les digo, vamos a unirnos, hombre, y vamos a buscar un espacio. Si ustedes quieren, yo tengo uno, les digo, y vamos a hacer allí un salón o algo, donde podamos iniciar esto. Sí. Entonces, pues, muchos se animaban y muchos se desanimaban y, pues, no, no se hizo nada, pues, todavía. Entonces, yo tengo esa idea. Si Dios me da licencia aquí, quiero hacer algo así. Aunque sean retiros, así, de cada año o lo que sea, pero que se hable la verdad, pues. ¿Sabes qué, Ruli? Dices que quieres con niños. Yo tengo esa idea. Sí, desde la niñez. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tienen que ser niños que no tengan filtros. Y los niños que no tienen filtros, ¿sabes quiénes son? Los niños de la calle. Sí. Porque ellos, como están abiertos a todo, que no tienen nada, no tienen familia, han sido maltratados. Ahora que allá en Chiapas andaban los maestros en plantones y les decía, pídanle a Dios que se acabe la escuela, para implantar la nueva. Sí, hacía que ya los maestros no funcionen para iniciar una nueva escuela, la nueva era. Sí. A ver, venga, Alvinio García, cuéntanos. Pues mira, este... Y les voy a contar en breve, pues, porque es muy larga esa historia. O sea, tuvo muchísimos capítulos. Pero les voy a contar los más interesantes. Entonces, Alvinio García, pues, ese era un hombre que tenía, pues, el deseo de lograr la libertad, pues, aquí de los mexicanos. Y... Y tuvo la suerte, pues, trabajaba en una hacienda de Caporal. Entonces, me invita este señor Miguel Hidalgo, que nos levantaran, pues, a defender la independencia. Entonces, me va a cargo toda la gente aquí del Bajío. Y yo, como andaba, pues, muchísima gente, les digo que cuando veo esa película de Corazón Valiente, ¿cómo me llega esa película? Porque así andaba yo a caballo, dirigiendo las filas de la gente. Los formaba. Oye, Roli, ¿no hay oído tú? ¿Ah? No hay oído tú. No, no sé quién fue Corazón Valiente. Pues, posible, porque se repiten las historias. ¿Emojado? Sí, se repiten. Entonces, este, así andaba yo. Ya ven que hay un canal grande, desde aquí de esta, ¿cómo se llama? Victoria de Cortazar. En ese canal los formaba. Pero una trinchera enorme, casi, no, más lejos que de aquí en la camioneta. Y así andaba yo, acababa ayudándoles las indicaciones de lo que íbamos a hacer y a dónde íbamos a ir. En la mañanita, rayando el sol, ya estaba yo ahí con la fila de gente. Entonces, sí, les digo que anduvimos, pues, luchando por ese objetivo de alcanzar, pues, la independencia. ¿En qué año fue eso, Roli? En 1810, parece. ¿En 1810? Sí. Entonces, este, a mí me matan en 1811. Y les digo, pues, que me veo, que andaba así con toda esa gente. y ese entorbide, ratitos estaba con nosotros y ratitos se separaba. O sea, se iba con el... Era un chaqueter de primera. Les digo que al final, al final, este, cuando vi de sus hazañas, cómo lo gloriaban allá en México, en un desfile, todavía me dio coraje. Ahorita, con ser que yo ya no estoy para eso, pues, todavía sentí coraje de ver cómo se pavoneaba y de ver cómo lo aclamaban. Saludando con sombrero ajeno. Cuando los que de veras lucharon y dieron sus vidas, fueron los que merecían algo y ya fue el que me dieron glorificó, pues, gloriando, pues, por lo que no... Por los honores que no merecían. Y eso me dio coraje, les digo. Entonces, pero yo ya no estoy para esas cosas. Ya pasó. Sí. Ya no es. Ahí. Ya les digo. Entonces, sí, anduve, pues, ahí en ese lugar y mi residencia, se puede decir, era ese cerro, el cerro de Culiacán. Ahí. Ese tiene unas cuevas grandes allá por aquel lado que le llaman Las Pailas y por este lado tiene otras. ¿Dónde está? El cerro de Culiacán que está aquí en Guanajuato. porque tiene las escenas. Allí mero, esa era mi residencia. Oye, Ruli, tú conoces muy bien a Óscar Redondo, Ah, sí, pues, es mi amigo. De toda la vida. De toda la vida. De otras. Hay de otras. No, pues, fue el único que me ha dado las gracias, que me ha agradecido, pues, por lo que anduve luchando. Y les digo, pues, que allí tengo más que ver todavía. En Santiago, de veras. O sea, esta experiencia es una experiencia bien bonita que yo también, todavía no acabo de acreditarla. Porque les digo, pues, que les voy a contar este pedazo porque antes que se me olvide. Me miro en esos valles pasar a caballo, en un caballo blanco, pero en ese caballo yo casi no piso en la tierra. voy como flotando en el aire. Entonces, todas las experiencias que a mí me han dado, me ha gustado ir a comprobarlas. Entonces, iba seguido, estaba allá a comprobar todo eso y le preguntaba a la gente, de casualidad, ustedes nunca han visto como una imagen flotar en el aire de un hombre a caballo. Sí, aquí se ha visto pasar. ¿Verdad? Entonces, en un tiempo me vi de que se soltó un fuego muy fuerte ahí en el cerro ese que tiene las gravas ahorita. y se andaba quemando fuertemente todo. Entonces, fui yo en ese caballo a pagar la lumbre y sí la apagué. Cuando ya llegó la gente por la madrugada yo ya andaba acabando pero se me quemó el caballo de las patas. Ave María Purísima que voy a investigar. Pues no es que sí, es cierto. Y todavía para acabarla dicen, en el hotel donde me quedé empecé a preguntarle al señor del hotel oiga verdad que aquí hay muchos misterios eso de las las este las ollas de Álvarez y de la alberca. Ah no, dice eso no es todo. Dice lo mayor es el señor Santiago. Si supiera. Ay, decía yo, si supieras que yo soy. No le dije nada para no sorprendernos. Entonces sí, resulta que investigo y increíble era cierto. efectivamente el caballito está quemado pero es la estatua pues. Entonces digo, Dios mío, ¿cómo es posible darle vida a esa estatua siendo una cosa inerte pues muerta? ¿Cómo es posible darle vida a una estatua? Está bien que mi persona pues sí, mi espíritu, mi esencia puede viajar o andar pero esa estatua increíble, está quemada pues sí, fui a comprobarlo y sí, inclusive hasta en un retablo hicieron. ¿Ese estatua está ahí en el Valle de Santiago? Ahí en el Valle de Santiago. Entonces, me fijo, me checo pues y ahí mismo este Oscar Redondo tiene muchas imágenes de ese Santiago y sí, tiene un largo parecido mío físico. Digo, Dios mío, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo estoy yo formado? Y ya digo, porque hasta en mi casa me murmuran y les digo es que la verdad, la verdad, les digo, yo soy todo. Yo por mí ya no hay nada independiente. No hay nada de control, ya todo lo, todo lo sabes. Sí. Esa es una experiencia hermosísima, les digo. Cuando me secuestraron, una de mis hermanas le prometió una manda al señor Santiago y digo, Dios mío, pero si soy yo, ¿cómo? Yo mismo me hice. Oye, Santiago, la estatua de Valle de Santiago es, ¿está a nombre de quién ahí está esa estatua? ¿De quién es? O sea, de Santiago el caballo de señor Santiago. ¿Qué es? Muy poco, porque casi no tomo vino. Muy poco. ¿Esa estatua está cerca de ahí donde vive Oscar? La tienen en una ermita separada para abajo. Sí, es un nicho allí. La tienen. Y les digo que tengo un hombre de mi confianza, que es el que le doy el caballo, que lo descanse cuando llega a cansar el caballo y le da agua en una barrica blanca y vive en una callecita angusta el señor y quería ir a buscarlo. Porque yo, como les digo, a mí me gusta comprobar todas esas experiencias porque, de alguna manera, pues son una... ¿esas experiencias cómo te llegan? ¿Por medio de sueños? Como viajes. Viajes australes, Viajes australes, ¿no? Ahí. ¿Lo investigas ahí? Sí. Ya les digo, entonces, decías, ¿cómo está mi vida? Y no, pues ahora que estoy viendo que soy la unidad, lo que él vino a enseñarles, Jesús Cristo, pues sí, pues soy todo y estoy en todo. O sea, mira, de esto tengo muchas experiencias. Por ejemplo, en un tiempo tengo otra que... que también dije, ¿cómo es posible? Alguien me contó que allá llegaba una nave, pero es como para el estado de Hidalgo o el estado de México y no sabían a qué llegaba esa nave. Entonces, yo me hice el propósito de ir a investigarlos a ver a qué venían y en un viaje que voy les digo que me encuentro al ir caminando pero ese fue en un viaje astral. Les digo porque físico no pudo ser. Entonces, me encuentro una especie de pirámide chiquita, así bonita, bonita, pero brillante. Casi te quería cegar la vista del brillo que les pegaba, pues. Entonces, estaba pesadita y dije, no, no puedo andarla cargando, mejor la escondo. La envolví así como en algo y la escondo en una alcantarilla que estaba un caminito y tenía como una alcantarilla y la meto allí, ahí la escondo. Entonces, sí, me voy. Ese día no llegaron, no llegó la nave. Pues otro día me vuelvo a ir y ese día sí llegó la nave. entonces yo ya tenía un plan bien pensado. Dije, en cuanto se siente la nave me meto a lo bajo. Cuando baje la escalera me pongo en el último escalón y cuando baje el último, ese va a ser el que me va a decir la verdad. Y si llega y se sienta y se posa y baja la escalera, me dejo ir por debajo y me pongo en el último escalón y bajan y estoy cuidando al último y cuando baja el último le hago esto, mira, y lo tumbo de boca para debajo y me lo subo encima y le digo, ahora me vas a decir qué es lo que andan ustedes buscando aquí porque la gente pues dice que aquí vienen ya tienen descarganza. No, dice, mira, dice, nosotros no debemos hacerle mal a nadie, dice, únicamente andamos buscando un comunicador que se nos perdió aquí. ¿Cómo es tu comunicador? A ver, dime, porque luego me llegó a... Es una cosa así brillante, chiquita. No, le dije, pues esa yo la tengo escondida, cuando la hayan. Diles que se vengan y dije, diles que ya no la busques, vamos para entregártelas. Ah, pero venía una mujer tan hermosa con ellos que les digo que yo me considero un hombre tímido para las mujeres y allí no sé por qué era tan aventado con ella. y allí no le salió a mí. Pero... Pero una hermosura. Una mujer tan hermosa que les digo. Entonces, ahí, ahí vamos caminando y platicando y yo cantándole, pues, que me gustaba, pues, como mujer y ella nomás se ría de mí y yo caminaba bien recio, pero ella me dejaba lejos. Bien recio que caminaba y nomás iba riendo de mí. Entonces, ya al ratito se fueron y no hombre, yo me quedé con la ilusión de ella. Ay, Dios mío, cuando, cuando ya este, yo, pues, estuve acá en mi casa pensando en esa mujer y que voy a Morelia y no se me iba de la mente esa mujer y no se me iba. Y ese día anduve en Morelia y allí, pues, por los títulos o no sé por qué vi de unos libros me arruiné y como que me gustaron unos títulos y que los agarro y los compro. Cuando llegué a la terminal que abro el primero, ave María Purísima no daba crédito, pero eso era la experiencia que había vivido yo allá con esos seres. Como, Dios mío, le digo, necesitaba yo haber sido el escritor. Pues yo cuando he escrito un libro o sea que eso no pude dar crédito yo, pero ahora sí ya doy crédito porque como les digo soy todo, me reconozco en todo. ¿Cómo se llama el libro? Ese es el problema que cuando quise saber su título ya no oye el libro. Me lo robaron. Es que antes venían unas personas de Guanajuato y les daban los permisos de quedarse ahí en la casa y estos empezaron a agarrar los libros y les digo que posiblemente hasta mi Biblia esa buena que les digo se llevaron. era un librito como dándole azulito de la pasta gruesesito así era. No hombre, cuando ya quise hallarlo pues cuando. acuerdas del título no me acuerdo del título pero allí me quedé de a seis porque les digo ¿cómo es posible? Si esto yo lo acabo de vivir ¿y por qué ya está escrito en un libro? No, no daba yo crédito a esas cosas. Oye, ¿cómo haces tú para tener los días? Pues únicamente me tranquilizo en mi cuarto y siento la sensación de viajar. A veces siento como un ramonelito al salir como que si te agarraron mareo así chiquitito. Pero ya lo haces fácil ya no te preocupes de ver tu lugar ahí. ¿Dani? Sí, así que hay tiempos en que será necesario viajar a ciertos lugares y lo he hecho. ¿Cómo sabes a qué lugar? Es fácil. Tú te programas ¿dónde quieres ir? Vas bien te quieres investigar todo esto. Ya les digo les contara esta experiencia de aquí pero me gusta que esta noche la pasen a ver qué cosa les toca ver. ¿Tienen que tener una platica que sea de aquí? ¿Qué experiencia les tocó? que persiguieron ok y si traen alguna cámara media buena a ver si toman unas fotos allá en un lugarcito que quieran que vayan a tomar mañana mañana o mañana mañana No, mañana.